Lo que pasa es que yo soy mamá soltera y tengo a mi hijo de 6 años, a la cual hace rato que viene haciendo picardía, sacándome plata, qué sé yo. Y yo lo he reprendido y le he pegado. Y de ahí se lo he llevado al padre para que se haga cargo, porque al niño tanto que le gusta la plata, ahí yo le he dicho al padre que se haga cargo, porque yo no tengo plata para darle al niño. Entonces el camionero cobra más de 12 mil pesos, que se haga cargo al niño. Y él se ha agarrado desde ese momento y ahí me ha hecho una denuncia. A la cual en la denuncia sale que le he hecho desfiguración de yostro. No hay quien ponga comentario, o sea, todo el mundo pone comentario de que soy una mala madre, pero nadie va y vela por los niños y cumplir las leyes que tiene el niño como menor, para que le haga cumplir las leyes que tiene que tener una cuota alimentaria, que tiene que tener estudio, todo. Sí, pero a venir a ensuciarme y famarme como que soy cualquier cosa. Entonces yo no tengo miedo, porque tengo un montón de vecinos que yo sé que me van a apoyar. Y voy a recuperar a mi hijo, que voy a recuperar. Y ese hijo de su madre, Matías Oscar Luna, que trabaja en el transporte Blanca, se va a poner como padre. Porque me cansé de ir y golpear la puerta y decirle que el niño está enfermo, que estaba cosa, que iba a la escuela. Y nunca me ayudó. Entonces, un canal de acá de San Juan se ha dedicado a poner cosas, a difamar cosas que nada que ver contra mí y andan averiguando por mi hijo. Yo no tengo problema, porque yo sé que soy una buena madre, que lucho y la peleo sola, pero me da mucha bronca que ahora yo soy la mala madre y él es el padre. Entonces, que se ponga como padre. Y voy a llegar hasta la última consecuencia y recuperar a mi hijo. Porque mi hijo tiene que estar conmigo.